Propuesta 27. Apuestas deportivas en línea. La Propuesta 27 permite las apuestas deportivas en línea y en dispositivos móviles a través de grandes compañías de juegos de azar que se asocian con tribus reconocidas a nivel federal. Se espera que un impuesto sobre las apuestas deportivas recaude cientos de millones de dólares. El dinero financiaría la falta de vivienda, la salud mental y el desarrollo económico tribal. Las principales corporaciones de juegos de azar están a favor de la Propuesta 27. Draft Kings, FanDuel, BetMGM y otras han gastado más de 100 millones de dólares para apoyar la propuesta ya que apuestan que los votantes estarán a favor. Los partidarios de la Propuesta 27 aseguran que las tribus más pequeñas que no participan en la economía de los juegos de azar se beneficiarán. Quienes se oponen, incluidas más de 50 tribus, sostienen que la Propuesta 27 no solo perjudica a las tribus, sino que expondrá a los niños a los juegos de azar en línea. También afirman que los únicos ganadores serán las grandes corporaciones de juegos de azar de otros estados. El voto sí legalizaría las apuestas deportivas en línea. El voto no va en contra de ella. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!